Hola, que salimos ya. Tardaremos unas tres horas. Ya sabéis que a Pedro le da igual si llueve, si es de noche, él a correr. Os llamo cuando lleguemos. Y si no llegamos, que habéis sido unos padres y unos abuelos maravillosos. Niños, decida adiós. Si no conduces con responsabilidad, alguien tendrá que despedirse. Dirección General de Tráfico.